Está yendo el sol de una forma increíble. Acá con un tecito, un buen tecito. ¡Chau! ¡Chau! ¡Fue embora! ¡Chau! ¡Wow! ¡Chau! 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 ¡Fijuk! ¡Chau! 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 ... ¡Chau! ¡Eso ha agedratso! ¡Qué poco! Y aquí va directo para Vallo No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. Por el señor. Es algo increíble eso. Es un poco más. Se apaga. Ok. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. No, no. Buenísimo. Buenísimo, no? Abrazo. ¡Gracias!